Ellas son las confidentes de sus amigas a la hora de hablar de sexo. Me lo contó una amiga. Tamara Petinato. Julieta Cayetina. La voz de dos mujeres que hablan por muchas. Me contó una amiga que desde que quedó embarazada no para de coger. No, yo al contrario, me contó otra amiga que desde que le dio positivo no cogió más. Me lo contó una amiga. Amiga, no fue lo que me pasó. Pedro me acaba de comunicar que no quiere garchar más porque, escúchate esta, puede sentir al bebé que lo está golpeando. ¿A vos te parece que es peligroso, que no sé qué, que no puede, que es soli, que tal? Siete meses, o sea, dos meses sin garchar. No, 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 me siento, me voy a salir a garchar el sueño, no puedo creer. Uy, qué tema. Qué tema, porque para mí un poco el mundo se divide principalmente, y esto sí, es algo de las mujeres en un principio, en las que son fanáticas del sexo durante los casi nueve meses que dura el embarazo y las que desde que ven el test positivo no quieren saber nada. O sea, vos lo hiciste bien, o sea, vos sos del grupo, porque ahí hay un grupo favorecido y otro que no. Sí, 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 es una bendición. La primera que describís es una bendición. Es una bendición. Está todo el embarazo con ganas. Decí que después, cuando pasan esos nueve meses, ya después no querés saber nada. Y tal vez antes tampoco, ¿eh? Claro, pero esos nueve meses son un oasis de alegría. Esos nueve meses, a mí particularmente me pasa que me doy cuenta que mi cuerpo cambia, que hay algo hormonal que cambia. Sí, claro. Y me siento una adolescente, con las hormonas muy, pero muy al pico, y quiero todo el tiempo. No lo puedo creer. Todo el tiempo, ¿eh? No lo puedo creer. O sea, me he despertado a las siete de la mañana y me he subido arriba de mi pareja para tener sexo embarazada a las siete de la mañana, cualquier miércoles de julio. No, bueno, no. Yo tengo una teoría igual, porque a mí me pegó la negativa, la mala. Me pegó la mala, que es que me daba angustia, me daba muchísima angustia el orgasmo. ¿Cómo? Culpa. Tener un orgasmo, después me daba, me entraba un bajón post-orgasmo. Ah, como que te queda la sensación ahí en el pechito. Fea, fea la sensación en el pecho de haber hecho algo mal, de algo que no tendría que haber sucedido. Pero porque no podías sacarte al bebé de la cabeza, digamos. No, no, ni siquiera la puedo explicar. Me parece que es una reacción química del cerebro lo que me hacía. O sea, la pasaba bien, tenía un orgasmo y automáticamente caía en desgracia. Ay, no. De acurrucarme en la cama y decir, ¿qué hice? Faltaba que me dé latigazos como una religiosa. Qué raro de vos, que en general no te da culpa a nada. Bueno, por eso mi teoría es que la que viene en un rey delictivo sexual como yo, muchos años, muchos años, muchos años. Sí, es una pausa. Jesucito te castiga. Es como que el cuerpo te dice pausa. Claro, estos nueve meses te caen más, te va a pegar muy mal, no solo esos nueve meses, el post. El post es otro tema que en un rato lo vamos a hablar también. O sea, si pienso la cantidad de tiempo, fue mucho tiempo que me pegaba mal. Y, escúchame, nueve meses más el post, te redondeó el daño. Muy mal me pegó. Está bien que te hayas separado, Michi. Sí, terminó en tragedia. Sí, terminó en tragedia. Pero me pegaba mal y me asusté en un momento porque dije, no vuelvo más. Yo era la reina. Claro. Vos sabés. Sí, sí, sí. Es que no vuelvo, no vuelvo. Me lo quitaron, me quitaron el don. Y en un momento volví, pero bastante tiempo después volví con todo. Para mí se divide en tres etapas el embarazo. ¿Viste el primero, el segundo y el tercer trimestre? El tipo que los médicos mismos te lo dividen. Te lo dividen así. El primer trimestre puede ser que te sientas un poco mal, que tengas náuseas, que esto y que lo otro, y no estés tan en un momento con ganas, con tanta energía sexual. El segundo trimestre es como una fiesta. Para mí es todos los días, con vos, sin vos, todos los días, como sea. Se empieza a notar la panza y es cierto que la otra persona puede empezar a decir, ay, me da un poquito de impresión. A mí me ha pasado, una vez, teniendo sexo con mi pareja embarazada, de unos seis meses, que ya he estado a la panza, en la posición, mi pareja arriba, yo abajo, yo sentía como, había como un galope en la panza. Ay, no. Y no le quise decir a mi pareja porque esperaba. No le quise decir a mi pareja porque hay algo que trabaje más que en el momento, ay, siento al bebé. Patea al bebé, patea al bebé. No, pues sabés que no, sabés que no va a querer nunca más. Bueno, ve, no va de la mano tener sexo con el embarazo. Entonces, me hice la Kim Basinger, cambié de posiciones a lo loca, agarrándome la panza, moviéndome, viste, porque tenés que agarrarte la pierna, porque empiezas a acostar también. ¿Por qué? No lo hagas. Y cuando termino le digo, ay, sabés que la otra posición me molesta, no me dolía, pues no hubiese parado, pero me molestaba un poco la, no, ¿cómo no me avisaste? Que lo más importante es el bebé en este momento y no sé qué. No, no, era importante tener sexo también. Y yo no quiero más, me dice. Tienes razón. Estoy con él. Ya es como que se le vino la imagen de la criatura y ya no podíamos seguir teniendo relaciones. Es que hay una criatura involucrada. Bueno, pero cuando el sexo llama, es hormonal, ¿no podés? No, es una barbaridad. Para mí, desde el momento que quedás embarazada, hasta, si das la teta, más tiempo todavía, porque la teta se convierte en el alimento del bebé. Sí, eso sí. Deja de ser algo sexual. Entonces ya después es dos años más o menos. Deja de ser algo sexual. También lo vamos a hablar. En un rato vamos a estar hablando también de posparto. Porque hay mucho ser humano que lo toma como algo sexual. Que empieza a juguetear. Con la lechita, lechita acá. Sí, 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 sí. Yo no jugué a eso. Vos jugaste a eso. Sos una descocada. Tenés que volver a quedar embarazada. Porque hay todo un mundo que ni embarazada, ni posparto. No, no. No me gusta, no me gusta. Lo hiciste muy religioso todo. Sí. Yo quedé más embarazada y me volví una señora de su casa. No quería sexo, nada. Le decía, no, bueno, una vez por semana, arreglamento. Yo de espaldas, haciendo de cuenta que no soy yo. Después con mi angustia de possexo. Y listo, y vamos con esa. No. Me lo contó una amiga. Hola Calle, hola Tami. Soy Flor Salor, Flor de Gineco. ¿Cómo les va? Bueno, el tema del sexo y el embarazo es muy controvertido. Porque muchísimas embarazadas tienen ganas de tener relaciones sexuales. Más que nada en el segundo trimestre, donde están como ya a pasar una etapa de vómitos, viste, toda esta sensación de náuseas, malestar. Entonces se sienten súper bien y quieren chuki chuki. Pero el tema es que muchas veces las parejas sienten que pueden dañar al bebé, que sienten un intruso que se mueve, viste, toda esta cosa medio incómoda, sienten que son tres en la cama. Entonces como que dicen, esta etapa no me gusta tanto. Tercer trimestre ya está recontradivido. Hay gente que no se puede ni mover, urgencia en la vulva, pechos muy importantemente sensibles. Entonces dicen, no, ya no, la panza es demasiado grande. Y hay gente que está súper, súper alzada, re caliente, porque los estrógenos están por las nubes y lo aprovecha a full. Así que hay para todos los gustos, chicas. Bien, ahí estaba el testimonio de la sexóloga, entre otras cosas, Flor Salor. Y para terminar esto, porque también me gustaría hablar un poco de posparto, te voy a decir, no sé si alguna vez has escuchado que es muy común cuando ya estás en fecha de parto y la criatura no sale, que la obstetra o la obstetra te diga, caminá o tenés sexo, o ambas cosas. Las dos, claro. Las dos cosas. Y tener sexo, al final, al final, puede hacer que desencadene en las contracciones y en todo. Hay una famosa conocida, que no vamos a dar el nombre, que estaba en esta situación, la obstetra la manda a caminar y a tener sexo y el marido encuentra un albergue transitorio a dos cuadras de la clínica y se meten. A tener sexo. Vamos a dos cuadras de la única, porque vamos a tener sexo. Vení, mi amor, que es por acá. Y va a arrancar. Y de ahí agarra las contracciones y se va a parir. No, agarró las contracciones. No, no entiendo cuál es la explicación, pero sí la escuché mucho. Y yo te la voy a decir. Brevemente, el sexo es muy beneficioso en el embarazo porque prepara los músculos de la vagina para el parto. Porque el semen, atención, ayuda a ablandar el cuello del útero para que haya dilatación y también ayuda para la recuperación tras el parto. O sea, que lo recomiendan para parir y posparto. Pero posparto tenés que ver. Yo desde acá lo recomiendo. No, yo no, yo no, yo no. Es horrible todo lo que decía recién la sexóloga. Sí. Sentí que son tres en la cama. La turgencia de la vulva, dijo. No la tenía esa. Qué fea palabra. Qué feo. Qué fea frase. ¿Verdad que todo ahí? No, mucho, mucho. Ahora, una vez que París, sea como sea, yo creo que acá, no sé, no puedo decir el 100%, pero más del 90% de las mujeres debemos estar de acuerdo en que posparto sí que no querés saber nada. No, no querés. Posparto no querés saber nada, no querés ni escuchar la palabra sexo. Está en recuperación. Sí. De haber tenido nueve meses un pibe adentro que acaba de salir. Sí. Tiene que recuperar. Lo tenés que alimentar de alguna manera, ya sea con tu cuerpo, dándole externa, pero tenés que ocuparte. Sí, igual, tengas leche o no, pasan un montón de cosas en el cuerpo. Hormonalmente. Si lo tuviste por cesárea, está recién operada. Si lo tuviste vaginal, tenés ahí todo cosido, todo abierto. No, y todo hinchado, todo inflamado. Y hormonalmente, me parece que se pone todo en el bebé. Creo que hay como unos 45, 60 días en que los médicos directamente no lo recomiendan. Bueno, antes era cuarentena, la palabra cuarentena era eso. Sí, hasta que vino un señor virus. Pero antes cuarentena era los 40 días sin tener sexo después de parir. Yo, disculpame humildemente. A ver, yo quiero hacer nueve meses sin sexo durante el embarazo. Nace la criatura. Por respeto a la criatura. Viene el posparto. ¿Cuántos meses más? Siete. ¿Siete meses posparto? Sí. ¿Qué mucho? Con razón, ahora estás que no podés parar. A mí, ah, estás recuperando el tiempo perdido todavía. Vamos a ver un montón de años. A mí me ha pasado que obviamente estuve unos tres, cuatro meses sin y después cuando volví, ya volví feliz, con ganas. Después se me fue. Pero tuve una época de volver con ganas, de aprovechar el tema de amamantar y lo metí en la cama, el amamantamiento. ¿Cómo sería? ¿Le tirabas leche en la cara? No sé si salía porque te sale, porque no lo calculás, pero era como leche para todas y todos. Él tomaba como, bueno, querés una dosis. Si salía, se aprovechaba y también lo usaba para joder. Tipo pistolita, tipo pistolita. Un payaso los que te tiran agua en el ojo sos. Es que había tanta... Los que se tocaban acá y la flor salía agua, tomá. Vos igual decías... Había tanta cantidad en este cuerpo. Tanta cantidad. No, me acuerdo, me acuerdo. Había para hacer de todo. Era un tampo. Pero a un amigo le pasó que una gitana en la calle le tiró así en el ojo como una maldición. No se puede creer. Sí, le hizo... ¿Qué? ¿Sacó la teta y le tiró? Sí, le sacó la teta y le tiró al ojo. Hermosa imagen. Hermosa imagen. Hermosa imagen. ¡Me maldigo! Leche en el ojo. ¡Ah! ¡No veo! Gritaba él. Me lo contó... Me lo contó una amiga. Una amiga. Cuando el bebé empieza a cumplir meses, decís, ok, bueno, tengo ganas. Ganas de tener sexo. Pero, ¿cómo me organizo? Hay que esperar que el nene tenga dos años. Ay, Tamara, por dar dos años. ¡Nueve meses! Está bien, ¿es mucho tiempo? Sí. Pero es todo por tu hijo. Dalo todo por el nene. O sea, me parece que el bebé llore en la mitad. Tener que decir... A mí lo que me daba impresión, además, si tuviste parto vaginal, era el ingreso de... ¡Ah! El ingreso del miembro masculino. Sí, sí, claro. Después de haber parido... Ese día es terrible. Y la episiotomía. Ese día es terrible. ¿De verdad vas a ingresar de nuevo? Ay, no, 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 no. Después de que salió una persona, ¿vas a ingresar? ¿Vos te mirabas? Sí, no me va a entrar. No me va a entrar. ¿Te mirabas al espejo postparto? No. Como yo tampoco. No, no, no. No hay que ver. No hay que ver. Ay, no, no. No tiene que pensar que sigue todo en su lugar. No hay que mirar. No hay que mirar. Fing y demencia. Fing y demencia, sí, sí. Y seguir adelante. A mí me pasaba que cuando mi hijo iba cumpliendo meses y meses, y yo tenía ganas, empezamos a cronometrar el tema de las canciones de niños, entonces cuando ya lo podíamos dejar ahí un poco distraído, decíamos, ok, la vaca Lola, ¿cuánto dura? Tanto. Dale, tenemos dos minutos cincuenta. ¿Por qué? Lo dejábamos mirando la tele, en el living, nos íbamos dos minutos cincuenta a la pieza, lo que duraba la vaca Lola era lo que duraba lo nuestro, y volvíamos. Yo digo, esperás hasta los dos años, y ahí cada uno empieza a tener sexo por separado. Tenés sexo con gente y volvés. Es que no entiendo cómo tuvieron sexo antes con otras personas, en esos dos años y nueve meses sin sexo. No, ahí te comprometés con el nene, la crianza del nene, todo. Bueno, acá tienen dos historias de cómo quieren o no mantener una familia, un matrimonio. Vos querías mantener al nene, pero querías mantener a la familia, claramente. El matrimonio falló y el tuyo sigue adelante. Es lo único que digo para cerrar. Me lo contó una amiga. Búsquedas insólitas en Google de mujeres y hombres. En periodo de embarazo sería, ¿no? Escuchate estas preguntas. ¿Qué se pregunta la gente? ¿Qué se pregunta la gente en estos nueve meses sería? Sí. ¿Qué? ¿Qué siente un hombre cuando tiene relaciones con una embarazada? Yo no lo veo ni... Prueben, muchachos. Le prueben, prueben. Prueben, sí. Supongo que por eso también hay tanta película porno de embarazada. Porque hay gente que se pregunta y le gusta ver eso y se excita con eso. Hay, ¿no? Como un género de mujer embarazada porno. Sí, hay un género que es mujeres embarazadas. ¿Pero cómo es? Los que te cuentan la historia, por ejemplo, la mujer está embarazada, el marido se fue a trabajar, ella quedó en la casa y llegó el plomero y... Es el morbo ese, como, uy, encontré a mi vecina embarazada y el marido no estaba. Entonces se imaginan esa, como, no sé, se ve que los calienta. Se ve que calienta. Claro, como empomarse la señora de otro, embarazada de otro. Qué ganas, ¿no? O sea, a mí me angustiaba tener sexo con el que me hizo el pibe. Sí, desde acá nos parece mínimo raro. Pero también tengo una amiga que cuando estaba embarazada tuvo como un reencuentro cortito... ¿Con un ex? Con un ex. Y yo decía, pero... Pero la panza, para mí todo cambia... No hay que tener respeto, decía yo, ¿no? Por supuesto. Todo cambia cuando se nota o no se nota la panza. De seis meses. Empomando con uno que no era el papá del bebé. ¿Qué ganas? No respetás a tu hijo. No sé si no respetas. Yo como religiosa, pero no sé, me da impresión. Vos como religiosa es una gran frase. ¿Qué pasa? Es otra pregunta, otra búsqueda. ¿Qué pasa si tengo un orgasmo durante el embarazo? Te angustiás. Para Tamar te angustiás, para mí le da felicidad a la criatura. La criatura, porque le llega, obvio que le llega. Todo lo que vos haces le llega. Ah, sí, porque yo me angustiaba, el nene se angustiaba. Ahí tenés, ahí tenés. Historia de tu vida. Los míos salieron muy felices. Sí, es verdad. Otra. ¿Cuántas veces una mujer embarazada puede tener relaciones sexuales? Yo creo que no hay ningún tipo de contraindicación. Excepto que te pase algo. Pero si no, podés tener como si nada. No, no, la cantidad de veces que quieras. La cantidad de veces que quieras. Es raro que alguien se pregunte cuántas veces. Si se puede, se puede. No, bueno, ahí dicen, no, no se recomienda, qué sé yo. Una vez por mes. No. Libre. Desde acá creemos que no. No. Esta es muy interesante. Tener relaciones por el ano, ¿es malo cuando estás embarazada? Creo que no. Esta es yo, no, no le hiciste, no puedo dar, pero no le veo tampoco la contraindicación. No, debería ser bueno en realidad, menos molesto. Ni bueno ni malo, igual respetemos el embarazo. ¿Por qué haces eso? No, eso no lo sé, lo tendríamos que averiguar para el próximo embarazo, amiga. No quiero hacerlo. ¿Puedo aplastar a mi bebé si tengo relaciones? Si el bebé ya está afuera, tené cuidado, porque eso también, también se sabe. No, no podés con el bebé en la cama. Hay gente que de repente le está cambiando el pañal, se empiezan a calentar, te rozás con tu pareja, el bebé se está medio quedando dormido, te pones ahí y bueno, pero... No, ningún respeto, no. Cada uno lo hace donde puede. Qué bárbaro. Me lo contó una amiga. Una amiga. Muy interesante, porque las estadísticas señalan que cerca de la mitad de las mujeres, un 50%, durante los nueve meses de embarazo, cada vez van teniendo más ganas de tener sexo, cosa que me siento muy identificada. Qué suerte. Y ahora, el otro 50%, amiga, donde estás vos, totalmente al revés. Va disminuyendo, no quieren saber nada durante los nueve meses. Sí, pero dicho así, suena feo, no es así. Es por un tema de respeto, respeto a ese bebé, hay una vida ahí adentro que tenés que respetar. Estoy muy contenta de haber estado 16 meses. Orgullosa. Orgullosa y contenta. Y les recomiendo que si pueden más de 16 meses, estén más de 16 sin tener sexo. Yo llegué a 16 y tuve que recaer en eso. Pero estoy muy orgullosa de haber respetado así a mi criatura. Y por eso, a esa etapa maravillosa de mi vida, y de la cual estoy muy orgullosa, no voy a volver nunca más en la puta vida. A la hora de hablar de sexo, ellas son las primeras en escuchar. Lamara Petit Nato. Julieta Cayetina. Me lo contó una amiga. Una producción de RCB Media. ¡Gracias! ¡Gracias!